No fue la tarde esperada para defensores de Cambaceres en la vuelta a la competencia, porque no solamente perdió como local ante Esportivo Barracas por dos tantos contra cero. Por motivos personales, el técnico Álvaro Pereira sorpresivamente anunció su renuncia tras el partido. Ahora deberán trabajar los dirigentes en una nueva etapa, que seguramente tendrá Pablo Casado al frente con este grupo de colaboradores, desde lo futbolístico. El equipo no respondió, se encontró con un Barracas que se dedicó mejor a las condiciones del campo de juego. Ganaba un a cero con gol de cabeza de Rodríguez en el arranque del segundo tiempo, segunda amarilla y expulsión para Rodolfo Fernández y después ir a buscar. Con algunos intentos aislados, con un tiro de esquina que saca al arquero por arriba del travesaño. Con este disparo de Coleto, al que le faltó dirección, con un tiro libre y tal vez con la jugada más clara, esta de Nazareno Mareco, que encuentra una buena respuesta del arquero. Y ya en el final del partido, lo iba a definir Barracas con este golazo. Bermejo la baja, le pega el sobrepique, inútil la volada por parte del arquero Valentín Mazara, para cerrar el 2 a 0, terminó con un hombre menos la visita por expulsión de Bermejo. Defensores de Cambaceres perdió el partido, perdió el técnico Álvaro Pereira. Debe la vuelta a la página y pensar en el compromiso del sábado frente al porvenir del Herli. En su segunda presentación de la presente temporada, Defensores de Cambaceres empató como visitante frente al porvenir. Fue 1 a 1 para el equipo que tuvo el debut de la dupla Pablo Casado-Jesús Martínez. Lo ganaba después de este tiro libre de Bravo en el palo derecho a través del gol de Mauricio Garro. Era el 1 a 0 y un equipo que había arrancado mejor en el desarrollo del juego. Con el correr de los minutos, el Pordení fue emparejando las acciones en la mitad de la cancha y tuvo alguna situación de pelota de teoría, como ese tiro libre en el travesaño y también algún remate de media distancia, sobre el marco defendido por Valentín Mazara. Pero va a llegar esta injusta expulsión de Almeida. Era amarilla para Lauro. El línea lo llama al árbitro y le dice que la amarilla era de Almeida. Y como el defensor estaba amonestado, Defensores de Cambaceres se quedaba con uno menos a 5 minutos del cierre del primer tiempo. Una roja que condicionó el funcionamiento del conjunto de Ensenada, que en el segundo tiempo trató de contener al porvenir, pero que en los primeros minutos, precisamente de la parte complementaria, iba a llegar a la igualdad. Después de este tiro libre de Esquieu, va a llegar la jugada que va a determinar el penal para el conjunto local. La falta dentro del área de Reyes. La sanción, en este caso, del árbitro López Monti. Un juez que se cansó de desajar tarjetas amarillas a lo largo del partido. Miggens, con un fuerte remate, decreta el empate, que en definitiva fue justicia 1-1 para el porvi Defensores de Cambaceres por el torneo de la primera D. En un partido cambiante, en el que no supo aprovechar sus mejores momentos en el juego, Defensores de Cambaceres empató en Ensenada 1-1 frente a Deportivo Paraguayo. A los 13 minutos, la expulsión del jugador Miranda dejaba con un hombre menos a la visita y la chance, entonces, de aprovechar esta circunstancia e ir por el triunfo. Le fue costando al equipo de la dupla Casado y Jesús Martínez. Recién en el último tramo del primer tiempo, empezó a generar situaciones de peligro frente a la valla rival. Esta una muy buena respuesta de parte del arquero, hasta que en el cierre de ese primer tiempo va a aparecer Jerónimo Rodríguez con este remate cruzado para abrir el marcador. Un hombre de más, un gol arriba. Terminaba de la mejor manera el primer tiempo para el conjunto encenaense. Que en los primeros 15 del complemento dominó claramente a su rival. Tuvo este remate de Raúlfo Fernández en el travesaño. Y esta otra jugada en los pies de Mareco que le podía haber dado el segundo gol. Parecía que el 2-0 estaba al caer. Pero va a llegar una fatalidad para el conjunto encena. La jugada de Villabla por derecha y Lionel Caeli. Marca en contra de su arco para el empate visitante. Ya a partir de ahí, Cambaceres no fue el mismo equipo. Le costó encontrar la pelota a la mitad de la cancha. Encima, unos minutos después, aparece esta doble amarilla por la falta de Mauricio Graff. Y se quedaba con un hombre. 10 contra 10. Ninguno pudo quebrarse. Más allá de que lo buscó en los minutos finales el equipo de Ensenada, que tuvo alguna chance aislada, debió resignarse a empatar. En condición de local, 1-1, frente a Deportivo Paraguayo. Ahora, el próximo compromiso será el viernes, cuando visite a Mercedes. En el estadio de la Liga Mercedina de Fútbol, una vez más no pudo ganar en este Campeonato Defensores de Cambaceres. Sufrió el tercer empate consecutivo, esta vez frente al equipo local de Mercedes. Fue 1-1 en un partido cambiante, con pocas emociones, una primera media hora jugada lejos de los arcos y un tramo final donde se mostró más superior el equipo de Mercedes, generando de media distancia un par de llegadas ante la valla defendida por Valentín Mazara. Y en esta, López va a definir junto al ángulo derecho para poner el 1-0 en favor del equipo local. Caía en ese primer tiempo el elenco de Jesús Martínez y de Pablo Casado, que tuvo poco vuelo futbolístico y que en el segundo tiempo con los cambios empezó a crecer, empezó a manejar la pelota en la mitad de la cancha. Aquí aparece una jugada por izquierda de contra, Mazara salva al rojo de Ensenada, pero iba a llegar el empate a los 18 minutos. El tiro libre de Esquieu, un par de rechazos de cabeza, le queda a Garro. Remata, muy buena respuesta de Nicosia en el rebote. Cuscueta marca la igualdad para el conjunto encenadense. Parecía que lo podía ganar, estaba mejor en el partido el rojo, pero como ha ocurrido en todos los partidos que disputó en este campeonato, va a sufrir una expulsión, la de Garro, por doble tarjeta amarilla, y una vez más se quedaba con uno menos. Situación que obviamente lo condicionó para el tramo final del encuentro. En definitiva, fue empate Mercedes y estuvo bien, por lo que pusieron uno y otro equipo, Canva y Mercedes terminaron 1-1. Alcanzó la primera victoria del campeonato, mantuvo la valla invicta y terminó el partido con los 11 jugadores. Fue una tarde redonda para defensores de Canva y Mercedes en la victoria como local 2-0 frente a Argentino de Rosario. Un primer tiempo donde tuvo algunas llegadas dentro de un trámite parejo y peleado en la mitad de la cancha. Pero el partido se abrió a partir de esta jugada discutida, por cierto. El árbitro interpreta un empujón a Mareco dentro del área y sanciona penal. Parece apenas un empujón leve. Lo cierto es que Rodolfo Fernández se la pica al arquero y pone el 1-0 para el equipo de Casado y de Jesús Martínez. Y se abrió el partido desde ahí en adelante. Porque Argentino Rosario intentó progresar ofensivamente, pero prácticamente no generó chances. El equipo de Encena tuvo las mejores oportunidades. Aquí viene una violenta falta. Era roja directa, pero fue doble amonestación y expulsión para Emiliano Fernández. Se quedaba con uno menos el conjunto rosarino y más de 20 minutos por jugar. La contra y la gran definición de Rodolfo Fernández, la figura del partido. Deja atrás al defensor, amagan del arquero y se la tira por arriba. Golazo del número 7 de Canva para definir el encuentro. Para el 2-0 de un equipo que en los últimos minutos tuvo 3 chances claras como para redondear una victoria mucho más abultada. En los pies de Coleto, en los pies del Auro, pusieron como figura al arquero Ruslender. Así, el número 1 rosarino evitó una derrota mayor. Ganó bien el conjunto de Ensenada y ahora el próximo fin de semana jugará frente al puntero Invicto Muñiz como visitante. Importante por donde se la mire fue la victoria que alcanzó a defensores de Canva Ceres en la cancha de Atlas. Porque enfrentaba al puntero e invicto de este torneo de la primera D. Y porque el único camino que tenía para seguir luchando hasta el final era ganar. Y consiguió el objetivo con este gol olímpico de Rodolfo Fernández. Hacía 12 años que un jugador de rojo no marcaba un gol desde esa posición. Y fue precisamente Rodolfo Fernández, quien había notado los dos goles en la fecha pasada ante Argentino Rosario, el que otra vez iba a ser el protagonista de la victoria de Canva. Un Muñiz que por momentos lo atacó, que exigió en más de una oportunidad a Mazara. Pero Canva estuvo firme en defensa. Hubo un muy buen trabajo en los dos centrales. De Jerónimo Rodríguez y de Lisandro Reyes. Ya en el segundo tiempo, el equipo de la dupla tuvo que capear el temporal. Porque se le vino Muñiz. Pero aprovechó mucho jugada por arriba. Intentó por centros. Y ahí Defensor de Camosele respondió bien en la zona defensiva. En esta, el escano no pudo concretar. Y de contra, Canva tuvo sus chances. Se lo va a perder. El delantero Aguilar a la pelota pasa muy cerca del travesaño. En definitiva, ganó Canva y quedó a un punto del líder de la primera D. Cuando quedan cuatro fechas para cerrar este primer torneo del año. Defensor de Canva series cayó como local 1 a 0 frente a Centro Español. Y dejó pasar la oportunidad de meterse en el primer lugar de este primer torneo 20-23 de la primera D. Muy flojo el primer tiempo. Escasas situaciones de peligro. Esta que no pudo resolver Luciano Silva. Solo la línea y no mucho más. Aquí la expulsión apresurada de Jerónimo Rodríguez. También del volante del conjunto de Centro Español. Ambos equipos quedaban con 10 para jugar el segundo tiempo. En los primeros 10 minutos, la visita tuvo dos chances claras. Y hubo dos grandes respuestas del arquero Valentín Mazara. Primero en este cabezazo. Y luego en el mano a mano con Zen. Va a ganar el guardaballas de defensores de Cambaceres. De a poquito el rojo fue intentando y llegando con alguna ocasión. Dentro de un partido que no crecía en lo futbolístico. Lo tuvo Rodolfo Fernández. Y el arquero manda por sobre el travesaño. Y después un cabezazo de Aguilar que se va desviado. Parecía 0 a 0 y estaba bien. Justificaba lo que hacían uno y otro equipo. Pero a los 48 de complemento aparece este zapatazo centro. Pero de parte de Galván se confía a Mazara y termina haciendo gol de Centro Español. Fue la victoria de la visita. Y el rojo se quedó masticando bronca y con las manos vacías. Terminó con 9. Porque en la última acción del partido, Tomás Esquieu se excedió en la protesta. El árbitro lo mostró la segunda amarilla. Y por consiguiente la tarjeta roja. Derrota de Camba. Jugando en camino Rivadio y Quintana. En el marco de la fecha 7 de la primera D. Defensor de Cambaceres ganó como visitante. Y volvió a acomodarse en el torneo de la primera división D. Fue 1 a 0 frente a Central Ballester. En un partido que fue de menor a mayor. En el primer tiempo le costó. No jugó bien. Y las pocas situaciones fueron para el equipo local. Pero en el segundo tiempo y a partir de las variantes empezó a crecer en juego y en actitud. El conjunto en cena tuvo alguna chance. E incluso llegó a ponerse en ventaja allá por los 10 minutos de juego. Es una situación bastante insólita. Porque cuando estaban a punto de sacar del medio llega la decisión del cuarto árbitro por esta jugada. Una presunta falta de Rodolfo Fernández. Dijeron que fue codazo. El manotazo extendido del número 10 de Camba. Le significó la segunda tarjeta amarilla y la roja. Aquí el gol de Coleto que después de 5 minutos fue invalidado. El gol de Cosentino. Precisamente. El delantero que volvía a jugar en defensores de Cambaceres después de un prolongado tiempo. Las discusiones. La amarilla. Cambac se quedaba con uno menos pero lo siguió buscando. Y finalmente iba a llegar el gol de Mariano Coleto. A los 27 minutos el premio para el equipo que insistió, que perseveró, que con actitud, con rebeldía. Fue a buscar el resultado. En definitiva terminar siendo el gol de la victoria. Aquí codazo del número 7 de Enzo Ventecol. Y también central Ballester se quedaba con un jugador menos. Los dos terminaron con 10. Lo ganó Defensores de Cambaceres en una cancha que le sienta bien. Tercer triunfo consecutivo en ese estadio para el rojo que el próximo domingo recibirá Lugano. El primer torneo 20-23 de la primera D define al primer equipo clasificado a la Copa Argentina. Y después de la victoria ante Lugano por 2-1, Defensores de Cambaceres quedó como solitario líder. Claro está, debe esperar otros resultados que en la fecha siguiente va a quedar libre. Cuando después le va a quedar una jornada de campeonato. Pero ayer tenía que ganar. El objetivo era ese, sumar a 3. Pudo haberse puesto en ventaja con este penal. Tras falta Rosano, pero Gonzalo, Caetano, Nicolini remata afuera junto al parante derecho. Pero en el cierre del primer tiempo llega el gol. Tiro libre de Rosano, cabezazo de Graff. Jugada de pelota detenida. Preparada la semana para abrir el marcador. Para poner en ventaja al equipo de Pablo Casado y de Jesús Martínez. Parecía que en el segundo tiempo el rojo lo podía definir. Más allá de alguna llegada del equipo de Lugano. Decíamos, parecía que el encuentro se definía en esta acción. En el gol del Huiti, de Nazareno Mareco. Tras el centro de Villalba desde la izquierda. Era el 2 a 0. Una ventaja importante para el equipo de Ensenada. Pero perdió la pelota en la mitad de la cancha. Perdió el medio campo. Se le vino Lugano. Y le generó varias situaciones de peligro. Puso en aprietos el triunfo del equipo de Ensenada. Sobre todo después de este gol de Tarrío. Empezaron algunas dudas. El partido se ponía 2 a 1. Y Canva tuvo que aguantar. Felizmente para los de Ensenada. Resistieron el marcador. Y se quedaron con una victoria importante. 2 a 1 que le permite seguir con chances. Hasta la última fecha del campeonato. De buscar en este certamen la clasificación a la Copa Argentina. No fue el final deseado de campeonato para defensores de Cambaceres. Porque si bien esperaba por otros resultados. También quería cerrar de una manera convincente. Este primer torneo 20-23. Pero todo le salió mal al equipo de Ensenada. Especialmente en los primeros 45 minutos. Ahí Juventud Unida definió prácticamente el partido. Santiago Correa después de un rebote en el palo. Y en el arquero Mazara. Ponía la apertura del marcador para Juventud Unida. Cometía errores en defensa. El equipo de Ensenada lo iba a pagar caro. Aquí Mazara evitaba el segundo. Pero unos minutos después aparece Pereira por la derecha. Para someter al arquero de Cambacera. Y establecer dos goles de ventaja para el equipo local. Le costaba a defensores de Cambaceres. Hacerse de la pelota en la mitad de la cancha. Se mostraba impreciso. Pero en el segundo tiempo tuvo otra determinación. A partir de algunas variantes. Y a partir de ir a buscar el partido. Llega este penal. Cuando apenas iban tres minutos de juego. Parecía que la cosa podía cambiar. Pero el remate de Mariano Coleto. Fue detenido por el arquero Burlón. Que a la postre sería un pilar fundamental. En esos segundos 45 minutos. Porque Cambacero lo buscó. Tuvo varias situaciones de peligro. Muy concretas. El arquero respondía bien. Y algunos delanteros de Cambacera fallaban en la definición. Estaba para el 2 a 1. Estaba cerca de descontar el equipo de Jesús Martínez y de Pablo Casado. Pero cuando a veces fallás en el arco rival. Lo terminás pagando en el arco propio. Y Juventud Unida hizo gala de la contundencia. Y otra vez Santiago Correa metido en el área. El defensor marca el 3 a 0. Que fue demasiado exagerado para lo que pasó en el partido. Fue victoria de Juventud por 3 a 0. Defensores de Cambaceres cierran un torneo. Debe dar vuelta a la página y ya pensar en lo que será el próximo torneo. El segundo del año que determinará el campeón de la temporada. Y el segundo equipo que clasifique a la Copa Argentina.